En mi vida es hoy así, si vos vale lo que piensan a ver el bebé En mi vida es hoy así, porque me vale, 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 vale todo Me vale, 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 vale todo Si no me quieres, no vas a sufrir, ya ni todo Ya me vale, ya me vale No puedes criticar algo, si no lo sé, por mi pelo Será muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, que te da la solución No puedes estar jodiendo y molestándome así, dedícate contra que está valente Vale lo que piensan a ver el bebé En mi vida es hoy así, vale lo que piensan a ver el bebé ¡Alga, vale, vale, vale!